Romina reveló cómo hizo para aguantar cinco meses ver a sus hijas en Gran Hermano. Romina se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas por la visita de sus hijas a Gran Hermano. Y es que, Santiago del Moro ya había adelantado que los familiares de todos los participantes entrarán por un rato para poder estar con ellos. Las primeras en entrar fueron las hijas de Romina. La exdiputada no pudo contener las lágrimas cuando el conductor le reveló que las pequeñas la estaban esperando en el Zoom de la casa más famosa del mundo. Fue entonces que no dudó en correr al lugar. La participante del programa más visto de la televisión argentina abrazó a sus hijas y les confesó que lo extrañó mucho. Si bien el reencuentro fue bastante criticado ya que muchos aseguran que Romina no se emocionó tanto como esperaban, otros dicen que intentó cuidarse. Como si fuera poco, Romina fue duramente criticada por los comentarios que les hizo a sus hijas. Además, la política le preguntaba a sus hijas todo el tiempo si la habían extrañado y le pedía que le dijeran que la amaban. Algo que no le gustó para nada al público. En una charla con Santiago del Moro, Romina reveló cómo hizo para aguantar tantos meses sin ver a sus hijas. Me agarraban momentos de mucha angustia. Tristeza. Me agarraba varias veces de las manos, en la pileta. Tenemos los psicólogos. Porque si no estuviesen los psicólogos yo no aguantaba. Yo me iba. Me ven todo el tiempo, y uno no toma conciencia de eso. Nosotros estamos acá encerrados y es como que no nos ve nadie. Te sentís solo. Hubo muchas veces que quería saltar la pared, me quería ir porque sentía que no aguantaba, confesó. Te sentís solo. Gracias. Gracias.